Música Y no sé, como que... Tal vez que al menos un día sin trabajo Eso es preocupante Muy diferente Aquella Costa Rica del año 50 era linda Pero ya ahora no, es otra cosa Estoy hablando con la gente ¿Puedo hablar con usted? Sí, claro, es un placer ¿Qué le preocupa a usted hoy, don Manuel? Hoy me preocupa la inseguridad Y nosotros que ya somos abuelos Me preocupa el futuro de mis nietos En estos momentos lo que me preocupa Es que la situación económica se componga En realidad que el dólar se mantenga estable Y poder uno trabajar bien, tranquilo Hola Ando preguntándole a las mujeres y a los hombres ¿Qué les preocupa a usted? La cuesta de enero ¿Y qué hacemos, Olga, para mejorar eso? Trabajar y trabajar y trabajar Trabajo, que muchos no tienen trabajo Las necesidades que se pasan en este país Si usted pudiera tomar alguna medida Para resolver el problema que le preocupa a usted ¿Qué haría? No, es que yo creo que no depende de mí Más bien como de las autoridades Pero uno lo que hace es trabajar más Cuando se pone la situación difícil Los jugadores de ahora no son iguales a los de antes ¿Cómo eran los de antes? Los de antes sí jugaban Ya era como una cultura El juego era como una cultura Y ahora no Ahora es un pedacito La nueva generación lo que juega Es un pedacito si acaso Un gusto conocerla Igualmente, doña Amelia Y a mí también Es un gusto Le voy a contar a mi hijo A ver Se va a poner muy contenta